Estamos en un nuevo video Esta vez vamos a jugar un poco de Zombie Yo había estado jugando Zombie U en el Wii U Y la verdad es que es un gran juego, la verdad Es muy 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 bueno Pero bueno, esta vez vamos a jugar Zombie Porque ya salió para computadora, para Playstation 4 y Xbox One Creo Si, Xbox One y Play 4 El juego está muy bueno Si La única diferencia que vi con el primero Es que no te deja personalizar las gráficas Nada más te dice la resolución Por ejemplo, esta Nada más te puedes cambiar la resolución El FOV, todo eso Pero es como que no le puedes cambiar más Y es lo que me decepcionó un poco Porque este juego originalmente tenía unas gráficas demasiado buenas Muy 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 buenas En los trailers de la... creo que fue de la E3 Salió muy bonito el juego Pero ya estando jugando en el Wii U Ya como que ya no se le ve tantas gráficas Ya se ve más feíto Y ahorita con este port que hicieron para PC Pues... Como que le dejaron las mismas gráficas del Wii U Y lo gracioso es que me dijo Al principio me dijo Este... Tienes una tarjeta gráfica de 1 GB Así que no vas a poder correrlo Si le subes mucho la resolución ¿No? Y yo dije Ay no manches Y entonces este... Le subí toda la resolución Y hice una... Una prueba Y sí Corrió excelentemente bien Corrió a 60 FPS O sea ¿Qué me estás contando chavo? Entonces Bueno Vamos a iniciar con la campaña ¿Estándar o chicken? Pues ¿Estándar? Sí Chicken es muy fácil Es facilísimo Estándar es como que acá Lo chido Y Y en esos días Los hombres buscarán la muerte Y no deberán... No me acuerdo La alquimia de la wealth Desde el aire Traerá una segunda En la humanidad Este fogo de la muerte Seguirá la tierra Y esos hombres Que no se preparan Seguirán a sus malditos Para Dios No muestra A aquellos A aquellos Que no heed sus palabras A veces Y así El final Y el mundo Que se hizo Invergústico En sus ojos Será purificado Por angeles negros Para que Que pueda A empezar en ti. Que es mas destructiva. Ahí es donde va a encontrar a todos los zombies. Si no manches. Le poli, le cop. Y se me dice, what's up, motherfucker. Bueno. Creo que se me vea dificil poner una voz a ese coate asi. Se dice, what's up, motherfucker. Yo he played with that motherfucker. That you get for being a stupid motherfucker. Hey, over here. Come down into the station. Ah, bueno. I've got eyes on you. Follow my voice. In the tube. Ya te dan persiguiendo, asi que apúrale. No just stay there, go, babe. Hurry. Picale pa dentro. Del metro. Shit. Tarra tarra tarra. Vamonos. More zombies. More zombies. Shit. Keep going. That was fast. Ya vieron las gráficas. Ahí se pudieron ver bien los modelos. Ahí como que ya no... Es que esta... Este juego como que te engaña con sus gráficas. No son tan buenas de cerca, pero de lejos se ven bien. Ok. Ok, vamos a subir. Parece que lo estoy jugando a 60 FPS ahora mismo. Oh shit. Vamonos. Vamonos. Zombie. Esa fue la pura introducción. De hecho, en esa introducción si te pueden matar. Jajaja. Entonces... Es muy gracioso. Porque... La otra vez estaba jugando mi... Un hermano mío. Pero el casi no le sabe mucho a los juegos de Shooter, ¿no? Entonces, este... Se lo mataron. Jajaja. En el tutorial. Muy bien. Es una buena cosa que te encontré cuando lo hice. Bienvenido a la casa. Mis amigos me llaman el Prepper. ¿Sabes por qué? Porque estoy siempre preparado. Siempre preparado. No te crees. Pero sabía que esto iba a venir hace mucho tiempo. Sí. Dice que él ya se la sabe de todas, todas. Me puedo dar vueltina con V. Mira. Pero no necesito eso porque yo soy acá bien hábil con el mouse así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me mareé! No, pues ya ni modo. Ahí está el mapa. Ahí está el mapa. Es un mapa inteligente con el radar y una conexión de mi. Así que voy a ver el radar. Y vas a necesitarlo. Y este juego nada más lo jugué hasta cierto punto porque... Ya no lo puedo jugar en el video. Vea la luz verde en tu mapa inteligente. Ahora puedes ver lo que estás haciendo. Vuelve a la sala principal y vea los monitores. Como este... La palanca del Wii U. A fuerza necesitas el Wii U Gamepad. Para jugar este juego porque... Si no, pues no puedes jugarlo. Es imposible. El asunto es que... Este... parece ser que se descompuso. Y no este... no jala bien los sticks. Si tú haces el stick hacia arriba. Haces esto. Y se queda haciendo esto así. Si tú lo haces hacia abajo, haces esto. Y luego se queda haciendo esto así. O sea, como que sigue avanzando. Y pues... Eso para un shooter... No sirve. Ahí está el último sobreviviente. Tengo que matarlo. O sea, quitarle la mochila. Y... Va a tener una pistola ese cuate. Y lo que está dentro. Así que vamos. Más brillante. Menos brillante. Apagada. Ahora... Puede ser un buen momento para probar tu radar. Según mi radar... Allá está el zombie. Pero yo recuerdo que aquí había unas tablas. Listo. Había una forma para utilizar el radar. Que ya no me acuerdo cómo se utiliza. Bueno, no el radar. Para utilizar un escáner. Con el cual puedes encontrar cosas con el escáner. ¿Todo原éculo con el ternero se utiliza el Boss? Voy a llevarlo en스려 유ex. A lo más grande, baby... ¿No quiero hacerme otra vez? Bueno... Ahora, mira andar en los productos. Para recordar. Hay una pistola y litren. Tal vez necesitarás. Buena trabajo, tienes que mantener este lugar limpio si quieres sobrevivir Hay más de 20 horas de despertar y tu decisión va a pasar a piezas No te olvides de dormir Aquí me está explicando que tengo que dormir muy seguido porque si no mi toma de decisiones va a estar afectada por el sueño Volvamos a la sala principal y puedo mirar los monitores Están conectados a camas de CCTV en todo el mundo Este es de un supermercado cerca de ti Pero más o menos tienes, mejor Hay más camas en esa locación, así que te voy a pasar a hacerlo Ok La gente piensa que las cámaras de CCTV son seguras, cortas para la policía Pero están mal Yo era un niño de señales royale en el ejército Puedo enseñarte una cosa o dos sobre las cámaras de seguridad Es tiempo para tu primer viaje de campo Estas cámaras no se fijan y necesitas hacer un pequeño negocio Ok, voy a dejar esto No, solamente tengo nueve balas O sea, te sientes como en Resident Evil No tienes... Tienes que tener mucho cuidado Healing Este vamos a ponerla como tres En caso de que llegue a morir O sea, que podemos guardar durmiéndonos Vamos a dormir un tantito Y ahora sí ¡Vamos a la aventura! ¡A la aventura! A ver A ver ¿Cómo analizaba yo las cosas? Esa es la lámpara Ajá No 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 Ya ni me acuerdo como yo analizaba las cosas Tú puedes agarrar tu... Tu... Tu paquete de... Tu kit de sobrevivencia Y ver que peques Ok, las... Estas misiones voy a tener que dividirlas en dos partes Porque están un poquito... Dime un seco, voy a obtener esos puestos para ti. ¿Cómo se saca? A ver... Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Infected, ítem loot negative. Ítem... sí, ítems, ítems. Ok, es una puerta. Esto es por si acaso. Digo, no queremos que revive en medio de la movida. Necesitamos una caja de caja para salir. Debería estar en algún lugar en esa estación. Usa tu escala de pared para cerrar la área. El perimetro se ve calmo, pero ahora... A ver... Genial, más balas. Es muy fácil acabarte las balas en este juego. Muy, 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 muy fácil. Ok. Ok, según esto hay tres zombies. Ok. Aquí hay uno. Oh, shit. Finish him. Shit. Da cosa. O sea, da como miedillo enfrentarse a esos zombies. WTF. Yo pensé que ya no... Ya no sentía feo porque... Sientes así como que cosillas. A ver... Ah, mira. Ya tengo la tarjeta de acceso. Remove barcade. Need hammer. No, no tengo hammer. Ok. Ok. Esto ya lo revisé. Ah. Ya vi porque dice que ahí está un zombie. En el mapa. Porque es una rata. Esta es la rata. Porque por allá hay muchos zombies. Así que... No me voy a acercar. No hay nada. Aquí este es como un... Un lugar secreto. Donde no hay nada. Aquí este es como un... Ah, no, si hay unas escaleras Ah, no, pues tengo que irme para allá De hecho Coño, no veo nada Ah, mira Aquí hay un medkit Una computadora Una lectora de tarjetas Parece que no hay nada más Esto ha sido bueno Tengo Tengo balas En la versión de Willows Estacaban muy rápido las balas Entonces hay que tener cuidado Vamos a ver Un recuento de cosas Tenemos un medpack Unas cuantas balas Sí, yo creo que vamos a sobrevivir con eso Y tienes también que tener cuidado Fijarte Ay, según esto hay muchos Muchos zombies aquí, pero No son zombies, son ratas Cuando sí son muchos Suelen ser ratas Ahí están Canijos Fire and Speed of Great ¿Qué cosas? Yo cuando jugué el de Wii U Yo no encontré nada de esto ¿Eh? Chocolate Según aquí no hay nada Lo que yo quiero hacer Es hacer el crunching O sea, agacharme Porque yo me acuerdo que tú puedes agacharte Pero No No recuerdo cómo Vamos Buckingham London Bridge London Bridge London Bridge John Dee predictó la plaga Y el gran fuego de Londres Que lo dejó Y vio víctimas de plaga En su propia vida Es que no hay cura Que un cuate Fue el que descubrió La 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 enfermedad Y dice que no Que no hay cura Ni nada Entonces que nos rajamos Es con IP Espérate Lut Negativa Coño ¿Ese también? Es que al parecer Desde antes Te dice Si tiene lut O no tiene lut Sí Exacto No tiene lut A ver No, no hay nada Vámonos Ok Esta parte Está un poco Extrema Desde aquí Ya podemos ir Escaneando Mira En el bote De basura Hay cosas Es allá Donde vamos Vamos a escanear Todo Ah Da cosa Da como Miedito Ahí hay un montón De zombies Así que hay que Tener cuidado Ubisoft Sweet case No hay nada ¿Qué es esto? ¿Por qué coños No lo puedo agarrar? Pues agárralo Carnal Nope No lo quiere agarrar Hay que tener cuidado No hay nada aquí Yo quiero esas tablas Ah Ahí está Vamos a hacer un recuento De Ítems O de criaturas Animal Ajá Te dice Que si está infectado No está infectado El animal Obvio Está infectado De hecho Al parecer Los que transmitieron Esa enfermedad Son los cuervos Y las ratas Un negativo No hay nada Ahí hay un zombie Ahí están Aquí simplemente Nos podemos saltar A la chava esta ¿Qué dice? C4 Ah Need C4 Ah Puedo volarlo Con C4 Pero no tengo C4 Le naayer Eh Tienes No hay nada Com� necesidad Si yo No se habéis agregar Según esto Nada más Está ese zombie Vamos a utilizar El escáner Negativo Es la salida Aquí no hay nada al parecer Está vacío